Lionel Messi y Cristiano Ronaldo saben darse una vida llena de lujosas comodidades. ¿Te has preguntado quién vive una vida más lujosa? En este video vamos a averiguarlo. Así que suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas de tu millonario contenido. Ahora sí que suene la campana. Round 1. Mansiones. Ronaldo es uno de los mayores inversores inmobiliarios del fútbol, con numerosos bienes raíces a su nombre. Entre sus propiedades más impresionantes está su apartamento en Nueva York en las Torres Trump, situado en uno de los pisos superiores del edificio con increíbles vistas a Central Park, un pedazo de cielo en la tierra. Su villa en Málaga con increíbles vistas al mar y características impresionantes como piscinas cubiertas, un cine y un gimnasio donde Ronaldo suele entrenar para mantenerse en forma. Esta maravillosa pieza del paraíso en la tierra le costó sorprendentemente solo 1.6 millones de dólares. ¡Una ganga! Este magnate también posee la finca Villa en Madrid, que al igual que sus anteriores propiedades, cuenta con una sala de fitness, amplias salas de juego para niños, una sala de trofeos y por solo 6.2 millones de los verdes, La mejor de las propiedades de este crack es una mansión exquisita llamada Mansión Funchal en Madeira, que cuenta no con uno, sino con dos gimnasios, un campo de fútbol y dos piscinas de última generación. Humildemente, bingote. Lionel Messi tiene un gusto ligeramente diferente en cuanto a mansiones. El legendario argentino suele priorizar la presencia de una piscina en sus mansiones y luego de su confirmación para jugar con el Inter Miami CF, Messi deberá mudarse a una de sus lujosas propiedades de esta ciudad. Una de ellas, el departamento ubicado en el piso 47 de la Torre Porche Design. La Torre Porche Design, un rascacielo cilíndrico que cuenta con alguna de las residencias más lujosas de la ciudad. El apartamento tiene cuatro habitaciones, un balcón privado con una piscina y vistas impresionantes del océano Atlántico y el horizonte de Miami. Pero la residencia principal de Messi es su mansión en Barcelona, que cuenta con un amplio estacionamiento para su gran colección de coches, siete habitaciones, un gimnasio, cine en casa, un campo de fútbol cubierto y un parque infantil interior para los hijos de Messi. En esta ronda, Ronaldo se lleva la victoria con su impresionante portafolio de propiedades. Así que Messi deberá esforzarse en la próxima ronda. Round 2. Colección de autos Cristiano Ronaldo posee una flota de lujosos autos deportivos y SUVs que valen más de 24 millones de dólares. Uno de los increíbles autos que Ronaldo compró es un Ferrari F12 TDF, por el cual pagó la impresionante suma de 480 mil dólares en 2017. Y parece que Cristiano Ronaldo ha adquirido la impresionante suma de un gran gusto por los Ferraris, porque no tiene uno ni dos, sino cuatro. Al parecer quiere tener uno para cada día de la semana. Uno de ellos es el Ferrari Monza, por el cual estaba tan emocionado que se saltó un día de entrenamiento. Además de su amplia colección de Ferraris, Ronaldo también tiene un ultra raro McLaren Senna. De él solo se produjeron 500 carros, un Rolls Royce Phantom, un Lamborghini Aventador y un Bucati Chiron, entre otros, pero el auto más impresionante de este crack es el que está en el garage y es un Bucati Centodieci, por el cual pagó la increíble suma de 12 millones de los verdes. Aunque el garage de Ronaldo está lleno de autos de alta gama, Messi tiene una colección de autos impresionante, valorada en más de 66 millones de dólares. Una de sus compras de automóviles más espectacular es uno de los autos más raros y costosos del mundo, Pagani Sonda. Pero como es un hombre de familia, Messi posee un Cadillac Escalade, una SUV que suele ser utilizada por los presidentes de Estados Unidos, que le costó 250 mil dólares. Pero el auto más exclusivo que el prolífico futbolista se rumora que posee es un Ferrari 335S Spider Scaglietti, que es uno de los automóviles más caros de la historia, con un costo de 36 millones de dólares y por ese precio, más vale que ese auto también cocine y limpie la casa. Aunque la colección de autos de Ronaldo es para morirse y resucitar en ese instante, Messi gana esta ronda debido a la diferencia impresionante entre su colección de autos y la flotilla de Ronaldo. ¡Ten, ten! Y llegamos al tercer asalto. Aún no está claro quién saldrá victorioso en esta batalla de lujo y exceso. El tiempo se agota y pronto conoceremos al verdadero campeón. Pero antes recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Anda, anda, lúchalo aquí y aquí te espero. ¡Continuamos! Round 3. Negocios Millonarios Además de ser genios en el campo de fútbol, ambos son grandes empresarios. Ambos tienen inversiones similares. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo aprovechó su reputación como un hombre elegante y decidió crear su propia tienda llamada CR7, donde vende ropa interior, gafas, perfumes y otros productos. La cuenta de Instagram de la tienda cuenta con más de 5 millones de seguidores, lo cual es un indicador del éxito alcanzado. Ronaldo también invierte en el negocio hotelero, siendo socio de la cadena Pestana, el conglomerado hotelero más grande de Portugal. La cadena cuenta con hoteles de lujo con temática centrada en la estrella del fútbol. Y ya existen unidades en ciudades como Nueva York, Madeira, Madrid y Lisboa. Solo la apertura de una unidad en París requiría una inversión de aproximadamente 60 millones de euros. Por otro lado, Lionel Messi también invierte en sectores similares, como es el turismo. Es socio de M&M Hoteles, una cadena de hoteles de lujo. Además, incursionó en el sector de la moda al lanzar la tienda Messi en 2019, una tienda de ropa en línea inspirada en su propio estilo. Este emprendimiento ha sido bastante exitoso, ya que la cuenta de Instagram de la marca cuenta con más de 1.5 millones de seguidores. En la tienda se venden productos que pueden alcanzar los 110 dólares, como gorras, camisetas, chaquetas y muchos otros artículos y chácharas. En cuanto a sus ganancias, Cristiano Ronaldo tiene un patrimonio neto asombroso de 400 millones de dólares. Mientras que Messi tiene 500 de los verdes. Sin embargo, sus enormes patrimonios no representan la totalidad de sus ingresos, ya que ambos son considerados celebridades con un gran número de seguidores en las redes sociales, lo que atrae el interés de las marcas más grandes del mundo. Ronaldo tiene un contrato de patrocinio de por vida con la empresa de ropa deportiva Nike por 1.000 millones de dólares. Por su parte, Lionel Messi, la superestrella argentina de 34 años, actualmente tiene un salario base de 80 millones de dólares, lo que lo convierte en el jugador mejor pagado del mundo. Además, tiene un contrato de patrocinio de por vida con Adidas y ha obtenido ganancias a través de su asociación con Konami para la serie Pro Evolution Soccer. En esta ronda, Messi lleva la victoria. Ronda 4, Balón de Oro Ronaldo ganó este premio por primera vez en el 2008. Ronaldo posee 5 de estos premios. Sin embargo, Messi es el único futbolista de la historia en conquistar el premio en 7 ocasiones, tras desempatar el anterior récord del 5 que compartía con Ronaldo. Además, ganó de ser el muchacho más guapo en 5 años, por lo que Messi se lleva otro punto al final de este combate. Eso no solo lo convierte en el goa del fútbol, sino también de lujo. ¿Qué opinas de esta millonaria batalla? ¿Para ti quieres el lingote de oro? Déjalo saber en los comentarios. No olvides darle like a este video y recuerda que si quieres más contenido millonario, suscríbete a este canal de Orbiolog y activa las notificaciones. ¡Nos vemos, nene!